Me voy a convertir en la presentadora de un presentador. Se trata de un personaje que se hizo muy famoso en una serie televisiva y que ahora se va a encargar de presentar la página infantil de nuestras próximas semanas. Este es nuestro nuevo presentador, Chanquete. Hola, amigos. Hola, sí. Efectivamente, durante varias semanas voy a tener la suerte de estar con todos vosotros para presentaros la página infantil. Bueno, y ahora yo también voy a cantar una canción. Una canción con niños para que la aprendamos todos nosotros y así nos podamos divertir. La canción se llama ¡Qué bonito es navegar con Chanquete! ¿Vamos allá? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mirad qué día tan bonito! ¿Habéis visto que azul de cielo y mar? ¡Sí! Y esa montaña tan lejos, tan brillante. Y esa gaviota que se deja llevar por la brisa en su volante. ¡Pero vamos, chicos! ¿Qué hacéis ahí parados? Subid, que estáis en vuestra casa. Mi barca es tan vuestra como mía. Subid a bordo porque el tiempo pasa. Y hay que ganarle al tiempo por la mano los mejores momentos de este día. Tenemos timón con Rupo la esperanza y la alegría. ¡Vamos, Gola! ¿Podría ir a ese viaje? Claro, pero ¿cuál será tu equipaje? ¿Mi equipaje? Sí, para el viaje. Va a hacer una sonrisa. ¡Muy bien! ¡Sube deprisa! ¿Y a mí me dejarás dejar también? Veamos, ¿cuál será tu bagaje? ¿Para el viaje? Claro. Yo puedo cantar. Sube a bordo marinero y vosotros también, todos, todos conmigo. ¡Que vamos a acampar, que vamos a soñar, que vamos a inventar de pego el mar. ¡Suelta esa barra, compañero! ¡Sube a la limón y ponle rumbo al cielo, canadá! ¡Qué bonito es navegar cuando el mar es tan azul! ¡Qué bonito es navegar cuando el cielo tiene luz! ¡Y el viento calmado está! ¡Qué bonito es navegar por el norte y por el sur! ¡Qué bonito es navegar cuando te empuja la brisa y el barco no tiene prisa! ¡La mar se encuentra tan lisa que parece de cristal! ¡Qué bonito es navegar con amigos por el mar! ¡Qué bonito es navegar sin maleta y sin baúl! ¡Qué bonito es navegar si nos acompañas tú y empezamos a soñar! ¡Seguro siempre de estar de que mi tripulación sabrá llevar el timón hacia puertos de ilusión! ¡Dónde se pueda soñar! ¡Y beseremos cual viento! ¡Nadie podrá detenernos! ¡Es la hora de acampar! ¡Qué bonito es navegar con amigos por el mar! ¡Qué bonito es navegar bajo nubes de algodón! ¡A los peces ver bailar con el rumbo a la ilusión! ¡Cantar y siempre cantar! Si nos pilla un huracán sabremos salir a tiempo Si la tormenta amenaza haremos una cenaza ¡Y romperemos su furia! Si una nubia oculta el sol y empieza a soltar su lluvia ¡No nos vamos a asustar! ¡Los pondremos a cantar todos con el mismo sol! ¡Qué bonito es navegar con amigos por el mar! ¡Qué bonito es navegar cuando el mar está en azul! ¡Qué bonito es navegar cuando el cielo tiene luz y el viento calmado está! ¡Chip joining en! ¡No nos vamos a asustar! ¡Los la paz! ¡Qué bonito es navegar cuando el mar es tan azul! ¡Qué bonito es navegar cuando el cielo viena! Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la canción? ¡Sí!